Eres santa y delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en la mar andan nadando Como no se puede hablar Nada más te ando rondando No seas ingrata mujer No me hagas andarte nando Del árbol se caen las tocas Y de si no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con ceñas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido Que cuál era la campana Con que se toca el olvido Para olvidar esta ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que se hace loca Vale pronto a su destino Que se quede como el oso De visando pa'l camino Ya con esta me despido Destocando una rosita Aquí se acaban cantando Ver con tela delgadita No la cambiarías por otra Aunque fuera más bonita Ya con esta me despido Normalizar Que seguirnos la primera orsa Gracias.